¡Hola Vitamina! Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lu y el día de hoy les traigo mis propósitos literarios para este 2018. El año pasado les hice uno y la verdad es que este video no, como que no sabía si lo quería hacer o no, pero dije, bueno, ¿por qué no? Total, no pasa nada, así que pues por eso se los traigo. Bueno, vamos a empezar primero recordando los propósitos del año pasado. El primer propósito que me propuse fue leer 62 libros, el cual no cumplí, la verdad creo que leí como 54 o algo así, pero sí me faltaron muchos para llegar a los 62. Después me propuse leer 5 clásicos, de los cuales solo leí 2, entonces pues feo también. También me propuse leer 3 libros en inglés, obviamente tampoco lo cumplí. Me propuse leer un libro de Juego de Tronos, tampoco lo cumplí. Me propuse escribir más en el blog y no, tampoco lo cumplí, solo fue como por temporadas que agarro el blog y luego lo dejo. Y me propuse comenzar a leer la saga del asesino de Reyes, lo cual tampoco sucedió. Así que vamos a comenzar con los propósitos literarios para este 2018. No quería hacerlos porque me quiero ir como que súper relax este año, sin tantas presiones, sin estresarme, y la verdad es que aunque diga mis propósitos en el transcurso del año se me olvidan y es como que no me siento presionada por ellos, pero está padre ver al final del año si lo logré o no, entonces pues por eso me los voy a poner nada más. El primero que me propuse fue leer 40 libros, ahora no ni 50 ni 60, no, 40, porque como les digo no quiero estar presionada. Si supero rápido esos 40, pues qué padre, si no lo cumplo también no pasa nada, pero pues quise ser un poco más realista. Me propuse leer al menos tres mangas porque nunca, nunca, nunca he leído manga, nunca me ha llamado la atención, entonces creo que sería algo muy interesante poderme acercar a este formato de lectura. Entonces sí, me propuse leer tres mangas, a ver si me gusta la experiencia o tal vez no me gusta, pues ya lo veremos. También me propuse leer aunque sea un libro de poesía, casi nunca leo poesía, entonces sería una buena forma, si me lo propongo, de acercarme un poquito más. El cuarto propósito es cumplir lo más posible la estantería cero, que es en verdad sí quiero tratar de lograrlo. Obviamente es imposible a veces no comprar libros, pero bueno, la intención ahí está y espero en verdad ser fuerte y lograrlo. El quinto sería leer cinco clásicos otra vez, así me parece bien, creo que lo pude lograr. Y como consecuencia viene el sexto, que es leer más libros de las hermanas Bronte. Entonces, si leo, por ejemplo, todos los libros de las hermanas Bronte, pues ya cumplí con los cinco clásicos, entonces creo que va un poquito de la mano ese propósito. Y el séptimo propósito va a ser leer dos obras de teatro o guiones, cualquiera de las dos cosas. Creo que o no he leído, o he leído muy poquito, o no he leído nada, la verdad no me acuerdo de obras de teatro y guiones de películas, guiones de lo que sea. Entonces también es un formato en el que me gustaría acercarme para ver si me gusta, si no me gusta. Entonces, pues estos han sido todos los propósitos para el 2018. No sé cómo me vaya a ir, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, si coinciden con alguno de mis propósitos, me gustaría saberlo. Y pues nada, cuídense mucho, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Bye.